Bueno, gracias a todos los que habéis pensado que esto es interesante, somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, perfecto, porque estuvimos pensando en abrir grupos y tal, y así nos va a resultar más fácil todos en el mismo grupo. No nos tenemos que presentar porque ya nos hemos presentado antes, solo decir que, bueno, que David es de Gijón, le hace mucha ilusión que digamos que es de Gijón, así que lo digo, es de Gijón, está muy orgulloso de ser de allí. Ya hace unos cuantos años que nació allí, llevamos varios años trabajando juntos y ahora en concreto estamos trabajando juntos en, como allá el coche es en ING. Y bueno, Roberto nació en Madrid, yo he nacido en Gijón, bueno, Roberto nació en Madrid, no sé si está tan orgulloso como yo, pero yo lo digo. Igual. Y hace menos tiempo de lo que su blanca barba indica, porque no es tan mayor como puede parecer, y nada, eso lo he comentado, somos ayer coches y como en el Windows 3, ¿no? Amigos y residentes en Madrid. Sí, eso es. Bueno, un poquito más sobre lo que hemos contado antes de qué va el taller. David lo ha contado bastante bien. Va sobre todo de momentos en los que las cosas no van como queremos y sentimos frustración. ¿Y cómo damos respuesta a esa frustración? ¿Vale? Muchos, o sea, eso nos pasa todos los días en nuestra vida, nos pasa también en nuestro trabajo y algunos de vosotros que sois agentes de cambio, pues os pasa de manera constante probablemente. Entonces, esto va de cómo reaccionamos ante esas situaciones cuando nos sentimos frustrados, atascados. Para nosotros, este taller, decíamos, joder, ¿cómo será un éxito? Pues simplemente con que os llevéis la habilidad de identificar desde dónde operáis y alguna herramienta para salir de ahí, para nosotros eso ya será un éxito. Habéis visto que al principio se llamaba esto taller para gente irresponsable que quiere dejar de serlo, que era algo más atractivo que esto. Pero después pensamos que no se ajustaba del todo al propósito del taller y entonces lo cambiamos, pero luego David os contará un poquito más el motivo por el que lo cambiamos. ¿Y empezamos con una dinámica? Venga, lo primero es que hay que pensar y escribir una situación que te esté haciendo sentir frustrado o molesto, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Por echaros una mano mientras vais pensando, pondremos algún ejemplo. Imaginaros, yo tengo dos niños pequeños, pues algo que me pasa a mí mucho es que con los niños y la falta de orden en casa es algo que esto es un caos total y eso es una situación que me frustra. Entonces, ¿vosotros tenéis algún reto, algo que os frustre o que os haga sentir molestos en vuestra vida personal o profesional? Venga, tres minutillos. ¿Más ejemplos? ¿En el trabajo no me hacen caso mis equipos? ¿O mi jefe siempre me pide cosas y no tiene en cuenta todo lo que ya estoy haciendo? Bueno, supongo que ya más o menos tenéis la idea. Podemos seguir. Lo que vamos a hacer es esa idea, ese concepto que tenéis ahora mismo ahí identificado. Vamos a tratar de describirlo de una cierta manera y vamos a usar una plantilla. Tiene dos partes. La primera es, yo siento frustración cuando... Y escribís la situación, ¿vale? Entonces, imaginaros con el ejemplo que os ponía yo de los niños. Podría ser, yo siento frustración cuando tengo que pedir a mis hijos que recojan sus juguetes porque esto lo estoy haciendo yo un montón de veces y no puedo más con ello. O mejor aún, si encontráis un ejemplo. ¿Vale? Algo más como... En el caso este, por ejemplo, sería, yo siento frustración cuando voy al salón y veo todos los juguetes tirados por el suelo y además ya es la hora de cenar. ¿Vale? Porque entonces ya me tengo que poner ya recoger y demás. Trataré de escribir esa primera parte. Bueno, os explico la plantilla completa y así ya la podéis redactar casi. ¿Vale? Y luego la segunda parte. Y esto sucede porque... Y enumeramos una serie de motivos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el ejemplo con la plantilla? Pues quedaría algo así. Yo siento frustración cuando voy al salón y veo los juguetes desperdigados por el suelo y además es la hora de cenar. Y además esto sucede porque no les importa cómo me siento yo. Una serie de motivos, de razones por las que tú sientes esa frustración. Venga. Tres minutillos también para completarlo en formato de plantilla. Bueno, lo tenéis más o menos. ¿Sí? Bueno, podemos ir avanzando porque ahora vamos a hablar un poquito de teoría. Y si luego lo tenéis que completar, mientras va explicando Roberto algunas cosillas ahora de teoría, podéis todavía rematar los motivos. ¿Vale? Venga. Robert. Pues vamos un poco con la teoría de qué es el proceso de responsabilidad o Responsibility Process. Yo lo descubrí por... Bueno, lo primero, es un libro. Es un libro de este señor que es Christopher Avery. Yo lo descubrí porque en una ya el Coast Camp en Barcelona hace... Ya con lo del confinamiento no soy muy consciente del tiempo, yo creo que tres años o algo así. Él estaba allí y bueno, nos lo estuvo contando y me pareció muy interesante. Él trabaja en diseño organizacional y lleva trabajando en esto con él mismo muchos años y nos contaba cómo todavía le quedaba mucho, mucho camino por recorrer. El proceso de responsabilidad básicamente es una herramienta para entender y practicar la responsabilidad. ¿Vale? Nos enseña cómo pensamos, cuál es nuestro proceso de pensamiento cuando algo nos molesta, cómo relacionamos la causa y el efecto y qué significa evitar o tomar responsabilidad ante un problema. ¿Vale? Ese diálogo interno y cómo nos lleva a dar una solución. Por ejemplo, imaginaos una situación. Estáis vestidos estupendamente porque vais a una reunión súper importante del trabajo. Vais un poco ajustados de tiempo, queréis llegar un poquito antes para preparar todo, entonces os cogéis un café para llegar, vais andando y de repente, con el primer sorbito, alguien se choca con vosotros, se masca la tragedia. El café se cae encima de vosotros, traje arruinado. Ahí empieza el Responsibility Process. Entonces, estamos en marcha hacia un objetivo, algo nos ha bloqueado, nos hemos encontrado un problema y hay un conflicto entre lo que deseas, que es ir impoluto a esa reunión, y la realidad. A partir de ahí, empezamos a tener ese diálogo interno. ¿Qué es lo que ocurre nada más derramar el café? ¿Cuál es la primera respuesta que daríamos? Pues probablemente, si la mayoría sois como yo, es, este tío es que no mira por dónde va. Como nos están grabando, pues lo estoy diciendo de una forma muy educada. Este tío no mira por dónde va y mira la que me ha liado. O en el trabajo teníamos una fecha para, y esto seguro que ha pasado, teníamos una fecha límite de entrega, pero no hemos llegado. Y alguien, un responsable o quien sea, nos dice, ¿qué ha pasado? Pues primeras respuestas que se suelen oír, es que los requerimientos del cliente, es que no estaban claros y claro, ¿quién los recogió? ¿Quién recogió esos requerimientos? O es que el otro equipo, pues, no ha entregado su parte y claro que, ¿dónde está el otro equipo? El proveedor, es que llegó tarde, ¿os ha pasado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pues, en estas reuniones, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos hablando de quién causó el problema, en vez de entender qué causó el problema. Y claro, cuando llegamos a saber quién, ya los demás decimos, menos mal que no fui yo, con la que se va a montar, ha sido otro. Y aquí, este estado, el de culpar, la característica es que, ¿quién es el problema? El problema son los otros. Y nosotros somos pobres víctimas, no hemos tenido ninguna culpa. Y para solucionar algo que lo causan otros, ¿quién es el que tiene que cambiar? Pues, los otros. Es un estado que nos deja como víctimas, claro, porque nosotros no podemos hacer nada. Son los otros los que tienen que cambiar. Entonces, ¿cómo salimos de este estado? Pues, en el momento en el que rechazamos buscar un chivo expiatorio. Rechazamos culpar a otro. Que, por cierto, ¿sabéis lo de chivo expiatorio de dónde viene? ¿Sabéis? Echarle la culpa a la cabra. Eso es. En la Biblia, pues, ¿cómo expiaban los pecados y demás? Pues, cogían a un chivo, que era un macho de cabra joven, lo sacrificaban y ya está. Ya estamos todos, de nuevo, reseteamos nuestros pecados. Pues, es buscar a alguien en la organización, ¡pum! Los demás no hemos tenido la culpa, ha sido ese. Vale, pues, entonces, decidimos salir de este estado y decimos, no vamos a culpar a otro. Pero, si no culpamos a otro, entonces, ¿de quién fue la culpa? Pues, el siguiente paso es el contexto. Si no han sido los otros, es el contexto. Eso es muy curioso, Robert, porque yo tengo un amigo que cuando discute con la mujer, dice que la culpa la tiene que tener ella, la tiene que tener ella. ¿Y por qué? Porque si no la tengo yo. Porque la culpa la tiene que tener alguien. Pues, todavía queda entre medias el contexto. Que es, la comunicación no fue buena, es que la tecnología es obsoleta, es que se le caen las letras al mail, es que aquí se hacen las cosas así, es que no tenemos tiempo, es que cómo está el tráfico. Bueno, es que con esta economía, pues, en este caso, es como en el anterior. ¿Qué tiene que pasar para solucionarlo? Pues, tiene que cambiar las circunstancias. ¿Quién cambia las circunstancias? ¿Y qué pasa si no cambian nunca? Pues, aquí nos tenemos que dar cuenta, en este estado, para salir de él, de esa conversación interna, ver que nos estamos poniendo en ese estado de víctima y rechazar estar ahí. Pero, claro, ahora, como decía David, si la culpa no es del otro y no es del contexto, entonces, ¿quién más queda en el planeta? Pues, solo quedo yo. Así que, en este momento, me he hecho la culpa a mí mismo. La culpa es mía, con conversaciones de este tipo en la cabeza, la culpa es mía, es que no sé hacerlo, es que soy tonto, es que soy, como dice un amigo, es que soy un mierder, macho. Bueno, pues, ahí está. Y, ojo, que hay una cosa muy curiosa en esto, que la sociedad piensa que eso es ser responsable, el echarte la culpa. ¿Habéis oído, poniéndolo más formal, en el trabajo? Sí, me asumes culpa. Claro, ¿habéis oído alguna vez en el trabajo este tipo de conversación de, bueno, a mí me podéis echar toda la culpa porque yo tengo las espaldas muy anchas y yo lo asumo todo? Y decimos, oh, hostia, qué tío más responsable, porque fíjate, la culpa es suya, ya me la quito yo de encima, ya tenemos chivo expiatorio, además se ofrece él, va directito al sacrificio, juegue, tío responsable. Y realmente no es responsabilidad. Eso es echarse la culpa y eso es vergüenza por lo que hemos hecho, porque la responsabilidad sería algo un poco diferente en esta situación y sería decir algo como, mirad, ha pasado esto y esto es lo que hemos hecho para que dejara de pasar. Además, hemos hecho esto para arreglar las causas raíces. Esto es lo que hemos aprendido. Esto es lo que he comunicado a otro equipo para que ellos no tengan el mismo problema. Y además voy a seguir investigando acciones que podrían ser necesarias. Eso es responsabilidad. Pero echarte esa culpa en modo vergüenza, eso no es responsabilidad. ¿Cómo salimos desde aquí? Pues desde aquí salimos preguntándonos, porque es humano, pero cuánto más me tengo que flagelar por ser humano, por ser una persona. Entonces vamos a salir de ese estado y nos vamos al siguiente estado. Este estado es un estado que para mí no es tan fluido como los demás, pero es ese estado mental de tengo que hacer las cosas, pero no quiero. Y cuando estés en este estado, la clave es preguntarte qué es lo que sí que quiero. Y es muy importante no quedarse en la primera respuesta, que necesitas ser respondida, porque os pongo un ejemplo mío. Yo los viernes tengo que llevar a los niños a la pintura y van a las seis, pero a veces estoy currando. Entonces estoy currando y tengo que dejarlo, me cago en la leche, tengo que. Y voy fastidiado y voy por el camino con prisas y tal. Pero ahora me hago la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Quiero seguir currando. Vamos a extender la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? Pues yo cuando decidí ser padre, pues sabía lo que había y yo firmé un contrato. Y a muy largo plazo. Y yo quiero que mis hijos pues disfruten, aprendan. También quiero que me sientan a mí como alguien que se preocupa por ellos y que por supuesto son ellos más importantes que el trabajo. Cuando me doy cuenta de que eso es lo que realmente quiero, digo, hostia, es que yo quiero llevarlos a pintura y quiero hacerlo contento. Y lo hago. Pero claro, me tengo que pillar por el camino porque lo primero que salta a mi cabeza es, tengo que. Bueno, pues esta situación es importante y este diálogo también es importante saber detectarlo. Y también separar lo que son obligaciones y lo que es la obligación como estado mental porque los compromisos, pues todos tenemos compromisos y es bueno respetarlos porque a veces incluso nuestra vida depende de ello, ponernos el cinturón o respetar las normas de velocidad. Cuando vamos desde el estado mental, este chungo que os decía de obligación, pues es como cuando vas a una reunión que os han invitado pero no queréis ir y estáis allí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ni estáis conectados a la reunión ni dais lo mejor de vosotros mismos y al final habéis perdido el tiempo vosotros o si os ha pillado muy mal, muy mal, la reunión se ha torcido. Entonces el compromiso realmente no es el problema, es cómo te sientes con ese compromiso y tu habilidad para convertir ese compromiso en algo que de verdad quieres hacer o tomar la responsabilidad y no hacerlo. Pasamos al siguiente y ya queda muy poquito para terminar la parte de teoría y este es el estado guay, el de responsabilidad. Es un estado en el que confías en que tienes la suficiente inteligencia, creatividad, recursos, todo para gestionar lo que la vida te traiga. ¿Os acordáis cuando iba a la reunión con el café, me lo tiran en el traje, que la culpa es de este tío o claro, es que iba con prisas, es que cómo está el tráfico, voy pasando por estados. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí es el momento de tomar responsabilidad. Me voy a casa, no voy a la reunión, ¿qué hago? ¿Cómo puedo tomar la responsabilidad de decir, voy a la reunión, esta es la situación y empezar la reunión diciendo, buenos días, como veis, te estoy tratando de poner de moda el café con camisa, no sé si está siendo un éxito o no, a mí me parece que no, además he arruinado un café que estaba muy rico, ¿qué os parece? ¿Que no funciona? Bueno, bromas aparte, yo podré sobrevivir, mi café me lo podré tomar luego, vamos con lo importante que es la reunión y este tema y algo que era un drama lo has convertido en algo útil para ti, ¿vale? Te sientes libre, te sientes con opciones y las pones en marcha y ese es el momento de la responsabilidad, dejas de ser una víctima. Hay unos estados laterales que es este de abandono, que es abandono, en inglés es quit, es un armario donde ponemos el problema, no, ya no es un problema y parece que no lo es, pero sin embargo te va restando energía. Cuando preparé esto, pensé en un ejemplo, pero justo ayer con un compi me pasaba que me dijo que quería, había vuelto a retomar una idea y es que hace tiempo quería hacer un taller, pero por X motivos lo pospuso. Sin embargo, él lo tenía como objetivo personal y lo tenía ahí, lo tenía en la cabeza, decía que durante el verano estaba pensando el taller cómo sería, pero él había decidido ya no hacerlo, pero lo tenía ahí. Te resta energía y hasta que no lo retomó, no volvió a, o el ejemplo que yo tenía pensado es esas veces que decimos, jo, me gustaría hacer esto, trabajar en esta compañía, pero es que no me van a coger y sin embargo te pasas años preguntando, jo, es que en esa compañía, es que si hubiera aplicado, es que no sé qué, qué hubiera pasado si y diez años después estás en un trabajo que a lo mejor no te gusta pensando en qué hubiera pasado si. Para salir de este estado, como siempre, darte cuenta de que estás ahí y preguntarte qué es lo que realmente quiero y qué necesito para conseguirlo. Y para acabar hay un último estado que es, no es como los demás, ni tampoco es al primero al que saltamos que es el de la negación y realmente está aquí para hacernos notar que muchas veces los problemas que tenemos salen de una negación de los problemas, una mala dieta, una falta de buenos hábitos, de ejercicio, de ser un arrogante o lo que sea y muchas veces también es muy curioso de este estado que los demás lo ven muy claro en ti, pero tú no te lo ves. Cuando dicen joder, macho, pero con esa dieta es que un día le va a dar un infarto, tú no eres nada consciente, pero todos los demás lo ven, tú no. Pues es ese estado de negación. Y es curioso que hay un, por lo visto, no lo sabía, hay un dicho en inglés que dice que la bala que te mata viene de donde no estás mirando. Entonces, en ese estado de negación, si tienes cosas ahí que no estás viendo o no quieres ver, cuidado, es importante ser consciente de ello. Y con esta breve teoría que creo que no nos ha abandonado nadie, o sea, ha sido un éxito, vamos a pasar ya a un poco algo más dinámico. Igual es que se sienten responsables de quedarse. Vamos a ver desde qué estado mental estamos operando cada uno, ¿vale? Pues David, venga, pues retomamos un poco la dinámica con la que habíamos empezado, ¿vale? La segunda parte, lo que habíais hecho antes era escribir algo en una plantilla y pasa, Robert, a la siguiente y tenéis una plantilla de ese estilo, el ejemplo que yo os había puesto de yo siento frustración cuando llego al salón de mi casa y de repente está todo tirado por el suelo lleno de juguetes y además es la hora de cenar y sucede porque encima a los niños les da igual cómo me siento yo cuando veo ese desastre. Pues bien, ahora vamos a tratar de poner un poco de foco en las razones, en esos motivos, ¿vale? Para cada razón ahora de las que tenéis ahí, para cada uno de esos motivos que habéis identificado, vamos a tratar de hacer un matcheo con los estados que hay en el Responsibility Process. Vamos a intentar que descubráis vosotros mismos desde qué estado estáis superando en cada motivo. No tienen por qué coincidir todos los motivos en el mismo estado. Puede ser que estéis dando distintos motivos para distintos estados, ¿vale? Ahora lo que tenéis que hacer son preguntas. Vale, ¿este motivo es culpa? ¿Me estoy justificando? ¿Realmente estoy sintiendo vergüenza? ¿O es una obligación? ¿Vale? Entonces, intentar asignar cada uno de esos motivos para cada uno de los estados que hay en el Responsibility Process. Ejemplos, ¿vale? Os voy a dar ejemplos para que mientras podáis ir pensando. Echar la culpa. Pues, los niños, les echo la culpa a los niños porque es que, claro, los niños son unos egoístas y solo piensan en ellos mismos y, claro, no están pensando en mí, solo piensan en ellos o les justifico. Hombre, es normal, es normal que pase esta situación porque, claro, estamos de haber estado encerrados aquí en casa unos meses, están hasta las narices de caminar aquí en 70 metros cuadrados y no saben ni qué van a hacer, ¿vale? Que si el gobierno nos está encerrando, que si... Es lógico, que estén cansados, aburridos, ¿vale? Pues les justifico. O vergüenza, si es que la culpa es mía. Si les estoy ignorando todo el día, trabajando aquí en casa y además ellos es que necesitan mi atención, si es que no soy buen padre, estoy haciendo todo mal. ¿Vale? ¿Se entiende bien por dónde van los tiros? Vale, pues venga, tres minutillos para que identifiquéis cada motivo y lo asociéis con alguno de los estados. Venga, pues ahora lo que vamos a hacer es reflexionar un poco sobre la situación y vamos a compartir... ¿Lo hacemos en...? ¿Usamos la encuesta, Robert? ¿O lo hacemos de viva voz que no somos demasiados? ¿Por mí de viva voz? Vale. ¿Qué opináis los demás? ¿Queréis decir desde dónde operáis? ¿Sí? Vale, pues venga, pues abrid los micrófonos y nos contáis. Venga, ¿quién se arranca? Pues venga, yo. Hola, me llamo Silvia y nada, pues he escogido una situación que me genera frustración y he identificado dos motivos y bueno, el primer motivo que he identificado creo que estaba en la parte de la obligación y el segundo motivo porque pues empieza por tengo que entonces evidentemente va por ahí y luego la segunda creo que está en el nivel de la justificación porque bueno, tiene una definición un poco más contextual. Ya. Gracias Silvia. A vosotros. ¿Alguien más? Buenos días. Bye. Continúa tu Epi. Sí, bueno, gracias Iván. Bueno, pues yo voy a contar mi caso, no tengo problema. Espera, guárdalo, guárdalo, que igual luego sales de voluntaria. Ah, vale. Bueno, luego veremos, igual todos quieren salir y entonces tenemos que pegarnos por ello. Vale, bueno. Pero si no... pasa por diferentes estas etapas, ¿no? O sea, me he cogido una situación, dos subsituaciones, por decir una manera, que me generan esa frustración, que es la organización y la... y luego, bueno, pues en una de ellas en concreto veo más claro ese camino, ¿no? Desde la parte de la culpa hacia más responsabilidad. Iván, gracias. Vale, buenos días, lo primero. Yo tenía dos motivos y el primero, si es cierto, que ha sido justificación, pero el segundo, bueno, al final, pues he acudido a la famosa culpa, ¿no? A culpar a alguien. Y pues me hace recapacitar, ¿no? Hace tiempo quizás la culpa habría sido quizás mi primer motivo, ahora a lo mejor es el segundo, pero también me hace ver que no debería de estar ahí esa culpa, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía hay campo de mejora. Eso, y sobre todo recordad que somos humanos. Sí, sí, totalmente. ¿Alguien más? Sí, si queréis, yo soy Paco. Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo, además el caso que me ha venido a la cabeza es un tópico, por lo menos en los Ayer Coach donde trabajo. de mis compis que andan por ahí también. Y me ha pasado lo mismo, empieza siempre la justificación, empiezan algunas veces por el no, ¿vale? Y me voy directamente a la culpa y a la justificación y te quedas instalado ahí. Entonces, claro, es para dar una vueltecita y es verdad. O sea, yo creo que estamos casi todos coincidiendo en el mismo punto. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Pues a mí me ha pasado algo parecido. Sinceramente lo voy a decir. Yo voy a la culpa. No me diga nadie cosas, pero yo voy directamente a la culpa. Luego ya paso a la obligación. ¿Sabes? Como que, vale, al menos en los gestos es culparme. Y es mi obligación a tener explicado esto, haber hecho esto, haberlo otro y echarme las cosas en la mochila. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más? Bueno, yo, si queréis. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Yo, en mi situación particular, la verdad es que al final he cogido como seis motivos diferentes, ¿vale? Y paso por todos ellos. Desde la culpa, la justificación, la parte de vergüenza también, porque hay una parte ahí que sí que es verdad que, y eso creo que es interesante, ¿no? El hecho de mirarte un poco a ti mismo, que nunca es fácil, ¿vale? Y reconocerlo. Y sobre todo la parte de que me ha, en la, en el comienzo de la frase esa de tengo que, ¿no? Que comentabas, ¿vale? Que de la parte de la obligación. O sea, que he pasado por todo. Vaya, variadito. Vale, gracias, Dani. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, por compartir, pero también va a ser un poco repetitivo. Es verdad que la culpa del otro, pues, le da igual cómo me siento, que es una cosa que ha dicho antes David, les da igual, ¿no? La contestación que te dan en un determinado momento a un determinado problema de trabajo puede ser muy fea, les da igual cómo me siento, y luego la otra es la justificación, el entorno, el contexto. Y ya está, no me muevo de ahí. No, sí, lo bonito de este proceso es que cuando hemos hecho este taller o cuando hemos hablado con gente y nosotros mismos es que lo clava bastante. O sea, el primer estado, el que vamos en general es el de la culpa a otros y si no, lo de alrededor y luego ya pasamos a nosotros. O sea, esto simplemente es ver un poquito que, bueno, que se confirma el libro. Nos quedan tres, creo. Sí. Si no queréis compartir no es necesario, o sea, tampoco os sentáis obligados o si queréis compartir porque tenéis algo diferente o incluso lo mismo, por reconfirmar. Como queréis. ¿No? Venga, pues seguimos. Pues seguimos. Venga, estos serían los resultados que es lo que hemos hecho ahora, hablar un poquito y ahora vamos a reflexionar con otra pregunta. Vale, hemos visto en este caso concreto y desde dónde estamos operando con los motivos que tenemos. ¿Vale? Ahora, tratar de pensar más en vuestro comportamiento habitual en tu día a día. Tú te levantas y haces tu día a día normal. ¿Cuál creéis que es ese estado favorito, entre comillas, ¿no? Ese estado desde el que normalmente operas o que más habitualmente sueles utilizar. ¿Desde dónde crees que caes? ¿Es culpar, justificar, vergüenza, obligación? ¿O sois de los que pensáis muchas cosas y luego las abandonáis? ¿Vale? Se quedan ahí un poco guardadas en el armario y os están ahí consumiendo energía. ¿O sois de negar las cosas? Pensadlo un poquito. A ver desde dónde creéis que operáis más. Y ahora como antes si queréis compartir pues lo agradecemos por ver un poquito pero es vuestro estado preferido cuando os encontréis con un problema o frustración. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese que salta de manera natural? Yo os diré que yo para empezar y romper el hielo yo os diré que es la culpa. Al primero al que salto a la culpa. Sí. Yo soy muy de culpar incluso luego salto a vergüenza a veces porque al final es culparme. Entonces pero es el de culpar también. A mí es de los que me gustan ¿no? Podríamos decir. ¿Y los demás? ¿Cuál diríais que es vuestro favorito? Si queréis me vuelvo a lanzar yo y empiezo. Venga. A ver, nada. Encantada. A ver, pues evidentemente me siento identificada con todos y voy saltando siempre de uno a otro y tal. Pero bueno, yo creo que mi patrón por mi carácter es sobre todo el de la obligación. Me lo pongo encima y siempre voy con el tengo que por delante. ¿no? Yo creo que esto lo tengo que resolver yo esto lo tengo que hacer yo y creo que ese es mi patrón. Pero bueno, sí que es verdad que claro ante la frustración pues todos esos estados se van o los voy transitando ¿no? Y claro, llegar al de la responsabilidad que sería como el Nirvana de la escalada pues sí, siento que en algunos momentos tengo esa capacidad y otros no. Y bueno, pues luego en el tema que nos ocupa pues cómo trabajar esto con el resto de la gente y hacer que los equipos y las personas pues identifiquen y tomen conciencia de todo esto y aborden esto también. Gracias. Eso es... Muchas gracias Silvia porque además me trae un tema que sí que Cris decía muchas veces y es no tratemos de pillar a los otros en estos gaps o sea la parte lo que podemos hacer es enseñar este proceso como estamos haciendo con vuestros equipos o con quien sea pero luego ya es su responsabilidad el trabajarlo y tal. Luego veremos herramientas que nos van a ayudar para para tratar de tomar la responsabilidad realmente y andaremos justo en lo que está comentando Robert este hecho de es una herramienta sí pero hay que hay que usarla como se debe usar y con uno mismo con uno mismo sí Gracias Silvia ¿Alguien más? Epi que te veo ahí justo al lado ¿tú desde dónde desde dónde sueles operar? Pues es que me está costando un poco decidirme porque creo que no lo tengo claro no tengo un estado mental favorito creo que caigo en cada uno de ellos depende de la situación no es lo mismo con los niños en el trabajo que con los amigos creo que algunas veces caes muy fácilmente la culpa que es lo más fácil realmente por eso está en el primer paso casi y luego cuando empiezas a enfriar un poco los ánimos pues yo soy muy es verdad que soy muy de justificar creo que ese componente empático hace que intentas justificar por qué la gente o por qué tú mismo haces las cosas y tiendes a justificar y la parte de vergüenza pues es que hasta qué punto tienes un componente de responsabilidad también o sea al final te sientes responsable por no haber sido capaz de vergüenza en este caso es otro sentimiento pero de no haber sido capaz se llama vergüenza pero se ajusta más con culparse así mismo sí 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 así que bueno depende yo creo que en algunos casos soy capaz de llegar casi al final y en otros pues me quedaré la culpa y con todo mi cerebro animal ahí a tope así que sí no tengo un estado mental favorito gracias Epi ¿Alguien más quiere compartir? Comparto yo si queréis estoy muy alineado con Epi Dale Iván Bueno yo la mayoría de casos cuando tengo una frustración suelo hacerme una pregunta que es ¿cuál es el motivo? Al final es la búsqueda de un culpable ¿no? o muchas muchas ocasiones bueno depende también el depende el ámbito en el que me haga esa pregunta en el ámbito laboral en la mayoría de ocasiones quién es el culpable acaba siendo eso ¿no? y en la vida en el día a día por así decirlo acabo tendiendo más a a la justificación como decía Epi Muchas gracias Iván Muchas gracias y un un último alguien voluntario que quiera compartir y seguimos o nadie o seguimos directamente Yo yo la verdad es que últimamente llevo ya un tiempo donde creo que siempre estoy intentando poner la meter el contexto ante cualquier situación ¿no? para intentar comprenderlo mejor y creo que desde ahí no sé si será mi favorito o no pero entiendo que la parte de justificación viene mucho por poner la parte del contexto encima del escenario concreto que estás viendo ¿no? y desde ahí ya puedo saltar de todos los lados sinceramente Claro Muy buen punto porque el contexto es súper importante para entender qué está pasando pero si responsabilizas al contexto de lo que está pasando entonces sí que pasas a ese estado de justificar entonces muy buen punto Dani Gracias Dani Podemos seguir yo creo Vamos a seguir sí ya estamos y vamos a pasar a la parte 2 de la dinámica que aquí es donde necesitamos un voluntario o voluntaria y lo que decíamos si la persona que salga no quiere esta parte la grabemos para sentirse más libre y pues cortaremos la grabación Pepe Sí, sí yo estoy preparado para pausar si lo necesitáis Muchas gracias así que bueno así para que te sintáis la máxima libertad para poder expresaros y abriros porque al final aquí algo que vamos a hacer es que pongáis vuestro caso y lo que vamos a hacer es tratar de ayudaros entre todos a ver cómo podemos salir de los distintos estados tratar ¿vale? o sea vamos a intentar que os llevéis además alguna posible solución a a vuestra situación ¿vale? Bueno, me importa ser voluntaria y que sea Gracias Epi ¿quieres que paremos la grabación? No Si hablas de cosas del trabajo ¿no? No, no No, es alguna más persona Vale Pues muchas gracias Epi Luego lo va a ver todo el planeta Vamos Por lo menos Trending topic en YouTube Esperanza Millones de Problemas mentales de Epi Hashtag Pues estupendo Bueno pues a ver Espera un segundo porque lo vamos a hacer de una determinada forma ¿vale? Ya lo de que lo que se dice en Las Vegas queda en Las Vegas Pero que el objetivo es que que ayudemos a Epi a identificar desde dónde opera y también si podemos a solucionar su su caso ¿vale? En este primer en este primer momento vamos a hablar solo ella ella y yo y David y los demás vais a escuchar esto es una una dinámica que que no sé si la hace más gente pero yo la aprendí de de Molini de Eugenio Molini y hemos decidido combinarla porque aplica bastante aquí entonces vamos a hablar ella y yo como una mini sesión de coaching los demás vais a escuchar y vais a apuntar hipótesis hipótesis sobre en qué caso creéis que está que está o sea desde qué estado mental está operando y de lo que está diciendo qué cosas oigo raras o y vais a generar hipótesis por ejemplo pues lo que realmente le pasa es que una hipótesis o lo que pasa es que el techo de su casa no es transparente lo que sea hipótesis y luego que detrás de lo que está diciendo hay algo más y lo podéis soltar ¿vale? Y además detecto que está operando desde el estado esté vamos clarísimamente y luego lo vamos a compartir con ella ¿vale? Entonces empezamos los cinco minutos y Epi cuéntanos o cuéntame el caso ¿qué es qué es lo que te trae? Vale bueno pues después de estos dos meses un poco de no decir inactividad pero bueno una normalidad extraña ¿no? Desde septiembre pues me está empezando a costar un poco organizarme ¿no? Soy freelance no tengo un horario desde septiembre he empezado a recibir nuevos proyectos bastantes la verdad que hacen que bueno al ser freelance pues tampoco puedes definir tan claramente el flujo ¿no? de trabajo ¿no? porque todos son como muchos jefes al mismo tiempo los niños han vuelto al colegio y bueno pues son adolescentes y no se terminan de organizar la situación de incertidumbre cuando quieres en algún sitio pues los aforos son reducidos lo que te obliga pues como a organizarte con más tiempo ¿no? y entonces hay dos puntos ¿no? dos situaciones en concreto que me generan frustración ¿no? uno es cuando mis hijos a pesar de saber que tienen que hacer ciertas cosas pues vienen y las piden al último minuto ¿no? entonces el otro día media a las siete de la mañana pues imprimiendo cosas cuando ya los había dos días antes ¿no? que necesitaba eso ¿no? entonces bueno ese tipo de cosas y luego pues por ejemplo pues a la hora de hacer deporte pues tienes que reservar huecos no me organizo bien lo intento hacer al último o sea el día de un día para otro cuando voy pues ya no hay huecos para poder hacer o sea me he organizado pues a mí mañana puedo ir por la tarde cuando voy a reservar ya no hay huecos en la actividad ¿no? entonces me genera muchísima muchísima frustración ¿no? o sea lo de que no te organizas bien quieres decir que cuando te decides porque ya puedes por tu calendario apuntarte resulta que no hay huecos y ya no puedes claro debería organizarme antes debería organizarme pero a lo mejor con una semana vista reservar todos los huecos que quiero para ir a hacer deporte por ejemplo y entiendo que un poco o sea que es por lo que has dicho lo que te impide es que te van llegando proyectos y bueno pues tienes que ir cuadrando los tiempos con esos proyectos y por eso a lo mejor a la hora de reservar o podría reservar con una semana de antelación podría reservar lo que pasa es que he estado priorizando pues sacar los proyectos realmente o sea al final bueno pues si saco un hueco en vez de buscar el hueco antes y luego organizar la carga de trabajo según según ese espacio al final tampoco te vas a hacer deporte tres horas al final entre que vas vuelve y tal es hora y pico o sea no es mucho más pero al final estaba priorizando primero eso entonces claro en este trabajo de freelance pues hay mucha más probabilidad que en otro trabajo que hay un horario más fijo pues de que de repente pues te escriba un cliente que lleva tres semanas sin escribir y te pide algo rápido o que algo que has presentado pues vuelva de vuelta con algo que tienes que cambiar o cosas así y el deporte que entiendo que es ir a algún gimnasio o algún sitio para hacer algún tipo de actividad guiada que no es que te puedas ir a correr o sea y tienen un horario en el que están abiertos o entre nueve y ocho de la tarde o es continuo están abiertos y tienen horas o sea te puedes apuntar a la sesión de las siete de las nueve y media no todos los días tienen exactamente las horas que también es a veces me pongo yo mis propias excusas porque el de las siete de la mañana me parece muy pronto el de las nueve y media es muy tarde y no todos los días es el de las ocho por ejemplo que es el que a mí me gusta o sea a ti te gusta el de las ocho aunque tienen más horarios las nueve y media ya es muy tarde para ti la nueve y media antes que vuelvo ya me parece muy tarde y de las siete de la mañana pues me da un perezón tremendo o sea sinceramente que podría hacerlo porque lo he dicho otras veces que es lo curioso que otras veces he ido a sesiones de las siete de la mañana y además con todo esto del trabajo y el deporte además se juntan los niños claro que son preadolescentes y no están tan centrados a lo mejor como te gustaría porque eso de pedirte es muy típico de necesito imprimir esto ahora que me acuerdo o ahora que estamos bajando por las escaleras claro entonces esa es la parte de justificación con los niños empieza a seguir la escalera es que sois unos egoístas es que no pensé en nada tal no sé qué luego pues lo justificas al final todos los adolescentes son así al final hablas con tus amigos y se comportan igual los otros niños yo no conozco ninguno que sea mega urbanizado y bueno y luego bueno pues también tú dices jo es que claro al final yo vi como las cabras de sabes voy corriendo por otros lados pues tampoco les dedico tiempo a lo mejor para enseñarles a organizarse y tal y luego llegas también a la parte que más de responsabilidad o de obligación que es yo les tengo que enseñar ¿no? a a a que se organicen ¿no? o sea pero ya no desde la parte de la culpa sino de pues es que es mi función ¿no? enseñarles a organizarse y de hecho incluso pues ahí lo vuelvo otra vez a la vergüenza porque habiendo hecho incluso formaciones de disciplina positiva pues viendo o sea no las aplico ¿no? o sea ¿cómo te sientes Epi con esa situación? ¿con cuál en concreto? con toda la que estás describiendo eh pues pues frustración no sé cómo decir o sea es como es que es una cosa lo veo tan sencillo o sea que se acuerde no sé no sé no es tan sencillo que se pueden acordar o sea no es algo que tengan que si es que son algo que son 10 minutos pero es un poco eh siento es como tu falta de planificación de los niños se convierte de repente en mi urgencia ¿no? o sea yo de repente tengo que estar parando todo el mundo para ponerme a imprimir o hacer cualquier o comprar unos cuadernos una cartulina o lo que sea que ellos necesitan cuando los harían desde hace tres días si podríamos habernos organizado ¿no? Muy bien yo creo que con esto ya tenemos algo de material con el que trabajar entonces vamos a pasar vamos a pasar al siguiente al siguiente momento de la dinámica ¿vale? ahora Epi se va a quedar callada ha puesto el mute perfecto porque aquí no no ella no no puede decir nada ella simplemente escucha y toma notas y todos los demás quitáis el mute y vais dando vuestras hipótesis mi hipótesis es que no tiene coche y por eso eso le lleva a todos este tipo de cosas mi hipótesis es lo que sea y además la veo operando desde tal estado ¿vale? Epi tú apunta todo lo que a ti te resuene o que te esté haciendo reflexionar porque no habías caído en ello o lo que sea apúntatelo para que luego nos lo compartas también ¿vale? Pues quitad el mute y vamos a tener esa conversación ¿qué os parece lo que nos ha contado Epi? Solo un detalle más es importante que no apuntéis soluciones a lo que hay eso es es importante ahora mismo vamos a sacar solo las hipótesis para tratar de bufear más en la situación en la que estamos y tratar de profundizar en ella ¿vale? pero no buscamos soluciones eso es no le deis soluciones lo que tienes que hacer es no es hipótesis ¿vale? de lo que está pasando ¿quién dispara? el primero o la primera empiezo empiezo venga Paco dale un comentario por ahí a mí viendo esto lo que se me ocurre es si antes de estos dos tres meses que hemos estado desde casa si antes te ocurría exactamente lo mismo o esto es una cosa nueva eso es lo primero y reflexionar un poco desde un poco desde ahí y si antes no te ocurría no sé si antes tenías organizado tus tiempos tenías organizada tu agenda te daba tiempo para todo y luego con el tema del deporte una cosa que a mí por ejemplo me ocurre mucho es que aunque tengo muchas ganas de hacerlo y cuando lo estoy haciendo estoy muy bien pero cuando llega intentar buscar el hueco para hacerlo pues al final siempre encuentro la excusa perfecta para dejarlo para más adelante que al final termino haciendo procrastino y bueno ya lo haré si luego tengo un hueco luego tal pero luego el hueco no llega al final tengo que meterme en mucha disciplina ahí entonces no sé o sea yo y haciendo hipótesis no sé si hay determinadas cosas que al final intento dejarlas para más adelante vale si hay un un tema de organización ahí de respetar mis tiempos es decir este es mi momento es mi tiempo y aunque no lo tenga a lo largo del día de una forma fija si tengo que si pienso que a lo mejor bueno pues debo respetar el tener una hora dos horas para mí dentro de esas ocho o nueve horas que tengo destinadas para trabajar y un descanso pues una comida una charla un café con no sé quién ese tipo de cosas ¿no? y poco más más o menos vale muchas gracias Paco venga ¿quién más? los demás también podéis hablar esto tipo conversación ¿vale? no es no esperéis tampoco que lo vayan dando turnos realmente es imaginaros como si Epi no estuviera y estuviéramos en una sala charlando sobre Epi vale y Epi lo digo que puede notar todo lo que se le ocurra que le resuene que le interese que le parezca un hallazgo a lo mejor que ya no quito la cámara así no me veis pues a mí me voy a animar yo venga Epi que no estás a hablar de ti creo que lo del deporte no le interesa realmente es algo que ella cree que sí que le mola y tal pero no le mola no le mola pero la vida es así hay que hacer deporte te lo han contado y yo creo que no le mola y entonces lo va como dice Paco procrastina lo va los niños antes el cliente que me acaba de llamar loco de ya ya para ya y en vez de negociar con él no hago lo de no voy a gimnasio y luego lo de los niños fíjate si ella cuando llegan del colegio les preguntara qué necesitan entonces yo creo que es que ella no les pregunta porque dice no vaya a ser que tenga que salir a comprar la cartulina de turno ahora que no voy al gimnasio porque me ha llamado el jefe loco que tengo que el cliente que está loco y que le tengo que devolver esto corregido y aumentado esas son mis hipótesis y desde que desde que he estado mental piensas que opera más ¿qué has notado? ¿cómo se siente el por qué? o sea creo que pues no lo sé muchas veces la justificación justifica justifica lo que no hace con lo que hace entonces pone la urgencia por delante de la importancia o a veces es que yo pienso que ni siquiera cree que es importante ir al gimnasio lo del gimnasio me ha llevado mucha atención porque yo he llegado ahí estoy aplicando mi mapa yo llegaba ahí de aquí que voy al gimnasio si no me mola se ha dejado de castigar yo dejo y es que lo que noto mucho es que se castiga que al final estos momentos de frustración son pocos porque los niños no necesitan cartulina todos los días yo también tengo ahí pre-adolescentes y no necesitan cartulina todos los días pero el día que la necesitan para ti es un mundo y yo creo que es eso la culpa me culpo de yo tengo que estar algo que antes contaba Roberto si es que yo he elegido traerlos al mundo entonces esto es más que un poco de flagelación eso de autoculpa más cosas van saliendo cosas muy bien ojo el que ya haya hablado puede volver a hablar porque a lo mejor lo que ha dicho Esther dispara algo en otro y dice no, no es verdad y además si podemos construir sobre las ideas de otros y a lo mejor llegamos a causas raíces más profundas yo hay un punto aquí que igual y ya adelanto que muy seguramente vengan por juicios míos pero y hay una cosa que yo creo que ha sido que lo tienen todo un poco todo que domina un poco su mundo que es el ser freelance que lo he dicho al principio y el ser freelance que al final es el contexto que es como que bueno pues tengo que estar ¿no? el ser freelance no me puedo permitirla el no responder a alguien en el momento y demás y tal y que todo eso de alguna manera al final le acaba llevando a pues eso pues no puedo hacer esto porque los niños lo podrían haber hecho antes no voy a dejo de hacer cosas que tenía planificadas dejo hacer tal porque llega el mundo este y es como tengo que estar ahí ¿no? y ahí hay una parte que desde esa parte de justificación para mí creo que hay mucha parte que salta salta la culpa culpa hacia los demás ¿no? pero en el fondo y esto ya sí es juicio mío ¿vale? en el fondo creo que está hablando mucho de vergüenza ¿no? en ese sentido yo hago el mismo la verdad es que me siento muy identificada con lo que acaba de decir no sé cómo se llama quién ha hablado Dani pero sí yo creo que una de las o sea una de las palabras además que como que ha arrastrado así de manera muy potente es la palabra freelance y cómo entiende ella qué es ser freelance y cómo lo ha localizado o lo ha incluido en su vida entonces eso ahí yo creo que yo veo como que hay esa importancia ¿no? y es lo que le da lo que comentaba el compañero ¿no? a veces la culpa es de los niños y a veces la culpa es mía la vergüenza ¿no? de no me organizo no me da tiempo no sí que es verdad que yo creo que pone a veces el contexto sobre la mesa pero no no le echa la culpa al contexto creo que más la culpa o la tienen los niños o la tengo yo porque no me organizo ¿no? creo que por ahí va también un poco el su discurso o lo que nos ha compartido ¿alguien más? vale yo creo que opera desde la obligación porque en su escala de valores está por encima la familia por encima de todo yo no es que mis padres no estuviera en su escala de valor yo pero yo recuerdo de pequeño que mis padres no me han ido a comprar cartulinas yo le tenía que decir a mis padres mamá me he dinero para esto ¿a qué? dame dinero para esto otro no sé qué y yo iba y lo compraba y he sido así más independiente en comprarme las cosas pero veo que los padres de hoy en día os echáis mucha carga chico imprímetelo tú ¿sabes? aprende a utilizar la impresora igual que utilizas el tablet para lo que te da la gana si alguien más quiere decir algo que no se quede con ello y bueno os lanzo una reflexión cuando lanzáis hipótesis ¿cuánto hay de vosotros y cuánto hay del caso real? un gollón de nosotros todo de nosotros nosotros somos nosotros todos nuestros juicios están ahí vamos si os habéis dado cuenta muchas veces siempre acabamos comentando pues yo me pasaba esto o yo a veces no sé qué o a mí me pasa o me veo identificado o ¿vale? bueno una reflexión pues muchas gracias y volvemos a a Epi ahora todos los demás ponéis el mute porque ahora volvemos a estar solos en la sala Epi, David y yo vais a escuchar lo que lo que Epi está diciendo y Epi nos va a contar qué has oído Epi qué he oído pues muchas verdades y algunas cosas que pues a lo mejor no eran tanto o que no se han entendido bueno por ejemplo la parte de alguna pregunta la primera antes me pasaba pues he tenido momentos que estaba mucho más agonizada por ejemplo con el trabajo tenía como algo mucho más y por ejemplo iba a las 7 de la mañana al gimnasio y lo tenía como muy mucho más organizado en ese sentido en cuanto a los niños el tema es que cuanto cuanto más mayores son menos te van involucrando a ti el colegio o sea antes te mandaban un e-mail o a través de la agenda o lo que sea lo que será necesario entonces tú estabas pendiente y podías resolver esa situación pues lo antes posible ahora los niños ya tienen que ser responsables ellos mismos entonces les dicen a ellos lo que necesitan el problema es que sí que lo pregunto que no sé quién lo ha dicho es que no les preguntas a los niños sí les pregunto soy muy machacona quizás ese es el problema que soy demasiado machacona ya me escuchan ahí en hilo musical y no realmente lo que estoy diciendo y entonces claro depende de que ellos vengan y te digan lo que aunque les preguntes que vengan y te digan lo que necesitan entonces a veces pues el otro que le ha comentado lo último enseñando a la impresora pues sí pero es que a las 7 de la mañana le enseñé a utilizar la impresora porque no antes no había surgido la necesidad y por las 7 de la mañana cuando derrope que se acordó yo tenía que imprimir algo sobre el tema del deporte efectivamente ir al gimnasio no me gusta efectivamente pero no voy al gimnasio o sea he encontrado y es lo que me pasaba durante el verano así que empecé y antes del verano antes de la pandemia dos actividades una que es fit ballet y otra que es boxing no tienen nada que ver una con la otra pues son dos actividades que me gustan un montón disfruto haciéndolas y me siento súper bien después entonces es cierto que el deporte no me gusta y también no el deporte sino ir al gimnasio en sí no me gusta y fue una conclusión que ya llegué hace tiempo y por eso pues intenté buscar actividades que me llenasen mucho más en ese sentido y lo del freelance efectivamente me hace girar mi vida pero sobre todo porque llevo relativamente poco tiempo y estoy como pues haciéndome un hueco por decir una manera y tampoco puedo decir que no a nada o sea sinceramente o sea mi situación no me lo permite entonces si tuviese otra situación donde pudiese pues a lo mejor prepararlos proponer los proyectos para aquí y siempre mira no tengo tiempo en tres meses pero es que a lo mejor sigo en tres meses pues no soy yo la persona elegida para hacer ese proyecto entonces es cierto es totalmente cierto que rige mi vida y que y la vergüenza está muchísimo ahí o sea muchísimo muchísimo ¿hay algún descubrimiento algo que hayas dicho pues a lo mejor bueno lo de me castigo la fragilación ¿no? o sea no me sorprende porque ya lo sé pero me vuelve de curioso que lo viesen los demás esa zona oculta que no es tan oculta ¿no? que es totalmente transparente no es tan oculta ¿no? totalmente transparente parece ser no bueno sí no sé en principio no hay nada que vaya así llamado demasiado la atención ¿algún estado que hayas descubierto y en que no veías que estabas operando desde él? quizá el último que han comentado lo de la obligación o sea yo lo veo más como responsabilidad pero pero es cierto que 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 sí que ahí puede tener un componente mucho más alto de de la obligación de ser de lo que supone ¿no? ser padre y estar ahí que yo soy o sea yo entiendo mucho y tengo aquí muchas discusiones con mi pareja por el por el el darle esa responsabilidad de los niños ¿no? sobre las cosas yo soy mucho más de que en situaciones controladas por decir una manera no dejar que suspendan un curso ni cosas así pero como que ellos vivan las consecuencias de sus pues irresponsabilidades ¿no? al fin y al cabo si no entregan algo a tiempo pues yo no te lo voy a resolver la vida o sea te lo tienes que gestionar tú y no pasa nada porque pues no tengo un trabajo a tiempo y suspendan eso o suspendan un examen ¿no? o sea no lo veo tan no me siento tan obligada en ese en ese sentido como tus padres que se ponen a hacer los trabajos a los niños ¿no? para que para que pues no suspendan una asignatura por ejemplo vale muchas gracias Epi y ahora vamos a pasar al 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 siguiente paso eh donde Epi vuelve a poner el mute y son los demás los que quitáis el el mute del micrófono y vamos a generar ideas para ayudarla a salir de ahí o sea como puede solucionar sus problemas su problema de horario siendo freelance con los niños eh cómo la podemos ayudar a salir de ese estado mental que a veces eh en el que cae pensar un minutillo y arrancamos cuando tengáis de alguna cosa compartid ahora sí que es darle soluciones este es el momento de dar las soluciones ¿alguien que se anime a romper el hielo? como antes conversación abierta cada uno va proponiendo sus sus propuestas de cómo podrías mejorar el el tema y cómo podrías salir de de esos estados mentales de los que hemos hablado y Epi tú como antes apúntate todo lo que te resulte útil apúntatelo da mi idea da mi idea a ver yo en cuanto y creo que hay una parte que puede ser de estar un poco más en paz con si yo mismo hayas que encontrar un equilibrio en 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 lo que está invirtiendo el tiempo ¿no? y en ese sentido puede ser algo a a a probar el hecho de 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 tener fijarte todos los días ¿vale? una hora ¿vale? que lo decidas en qué momento quieres pero es una hora donde va a ser solo para ti ¿vale? una hora o un par de horas o lo que sea pero que no tienen por qué ser seguidas tampoco ¿vale? donde de alguna manera puedas que se pare el mundo ¿vale? que no es que tú bajes evidentemente ¿vale? pero que voy a mirarlo desde arriba voy a mirarlo desde arriba y tener un poco más de perspectiva eso a lo mejor te puede puede darte un poco más de de idea de dónde estás situada y una vez y con todo el panorama ¿no? todo el escenario más grande y saber hacia dónde quiere retirar o hacia dónde no quiere retirar en ese momento ¿no? eso puede ser una posible opción pensando en EPI ¿eh? si yo pudiera le está mostrando soluciones a EPI o sea hay que pensar en EPI bueno yo creo que a ver lo que había entendido es como que lo que le genera frustración a EPI es que cree que no se organiza entonces no me estoy organizando y entonces todo se me viene encima y por eso estoy frustrada y bueno según lo que nos ha contado yo diría pues no sé EPI igual ¿es realmente eso lo que te frustra? porque hay como muchas cosas involucradas y mucha gente involucrada en esta frustración y igual no hay una única solución sino que son muchas cosas ¿no? entonces pues ver ahí realmente qué es lo que qué es lo que está frustrándote ¿no? qué es con respecto por ejemplo al tema de los críos qué es lo que está frustrándote porque igual pues es sentar e indagar sentarte con ellos e indagar qué es lo que me está frustrando y igual transmitírselo a ellos ponerlo en común igual ellos lo ven de otra manera y cómo se le puede dar solución a esa parte o por ejemplo el tema de no me organizo con los con los con el trabajo ¿no? porque soy freelance y esto no me y ser freelance no me deja organizarme pues igual no te está frustrando eso si no te está frustrando pues el hecho de que los clientes te pidan las cosas de hoy para mañana sin saber sin tener en cuenta tú ¿no? entonces ¿cómo les contestas tú? ¿desde dónde les estás contestando? entonces igual ahí también hay que realmente me preguntaría ¿es mi organización lo que me está frustrando o la organización no soy capaz de organizarme o qué hay ahí indagaría en cada uno de los puntos ¿no? y igual le daría solución un poco quizá más por parte no sé si eres freelance sola o formas parte también de un equipo tienes a alguien más igual el reparto de trabajo con esas otras personas o igual ahora hay capacidad si te está llegando mucho curro pues para repartir el trabajo con otras profesionales delegar igual me está pasando que no estoy pudiendo delegar porque me estoy haciendo ese hueco y quiero que que lo hagamos todo súper bien y no sé creo que 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 la propuesta es como esto es lo que me está frustrando pero pero igual indagarían cada uno de yo yo le recomendaría eso en fin no sé que indague que indague un poquito más en cada uno de ellos ¿no? para buscar soluciones un poco independientes a cada uno de los problemas sí oye y para salir de su estado mental porque está ahí no soy capaz no soy capaz no soy capaz de organizarme quizás quizás está apuntado al principio ¿no? es decir en esos espacios en las cosas que le gusta que los reserve con una semana de antelación porque si no el día a día le va a pisar esos espacios yo hablo desde mí también ¿eh? que me pasa o sea comparto un montón de cosas con Epi no desde el punto de vista personal pero sí desde el punto de vista profesional ¿no? entonces que esos espacios que quiere reservar para ella los mantenga esos huecos ocupados a pesar de lo que pueda venir en el día y ese espacio que tiene para ella le va a permitir conseguir llegar a tener controlados esos insights que ahora mismo no salen o que salen un poquito y que se reflejan ahí en esto que estamos comentando para poder ordenar un poquito mejor toda la demanda que tiene y le viene ¿no? entonces yo haría la parte del deporte que ha comentado esas dos cosas que le gustan mucho 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 pues las pondría por arriba y que esos espacios de dispersión y que le sacan un poquito de su vorágine diaria sean pues eso su caramelito su premio diario que le viene muy bien y el mundo no pierde velocidad porque ya tenga esos dos espacios tres espacios a la semana del tiempo que sea en los que pueda disfrutar precisamente eso es lo que le da fuerza para afrontar todo lo demás más soluciones más soluciones que las está apuntando ahí todas Eppi aprovecha aprovecha el momento también que te están dejando para reflexionar un poco para ¿qué es lo que quieres de verdad? Mira a ver que de todo lo que te van contando ¿qué es lo que de verdad quieres? Venga alguna alguna idea más algún comentario más o si hay algo que te limite y que estás dispuesto a dejar marchar los demás podéis seguir hablando porque ella es multitask entonces a la vez que os oye va reflexionando también yo una cuestión igual es por probar pero aquí hay muchas de las cosas que para cambiar comportamientos normalmente lo que tenemos que hacer es intentar cambiar hábitos los hábitos que tenemos transformarlos de alguna manera hay una herramienta muy sencilla de aplicar ¿vale? complicada de implementar al final ¿vale? como todo o sencilla de explicar pero complicada de implementar que son los los micro hábitos ¿vale? hay una herramienta que se llama tinyhabits.com y lo puedes buscar ahí ¿vale? que es aplicar e intentar siempre que pasa esto hago esto y luego hay un colorario que dice y además voy a hacer esto otro ¿vale? entonces a lo mejor es algo que te puedes poner una especie como de mantra o algo así intentarlo como herramienta muy concreta muy simple de intentar aplicar en ese momento porque lo que te haces con esa parte es que tus hábitos las vas modificando un poquito ¿no? me pongo un ejemplo oye siempre que voy al gimnasio y hago esta y hago esta actividad de boxing de lo que estaba diciendo además ya voy a saber cuándo voy cuándo voy a venir a la siguiente sesión por ejemplo si lo vas poniendo eso cada vez Mario al final es una forma de intentar ponerte ese hábito por poner opciones gracias Dani es la primera vez que vivo un spoiler de un taller en vivo vamos a andar justamente en esta temática después gracias Dani perdón no 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 si está muy bien está muy bien así nos la ha puesto a huevo claro ¿alguien más? a mí por sumar un poco a todos lo que me me pasa me pasa mucho lo que cosas a mí lo que me sirve y a lo mejor puedes aplicar es tener esos espacios organizados en el día a día organizar mi agenda en la medida de lo que pueda o sea lo que me ha caído me ha caído pero estos espacios que propongo que sean para mí pues da igual que sea para hacer gimnasia que sea para tomarme un café con fulano o sea tal procuro reservármelos con ese tiempo y procuro que ese tiempo esté o sea si lo utilizo para eso es para eso y si lo utilizo para estar tumbado a la Bartola lo utilizo igualmente para esta tumba a la Bartola es decir que que respetar mis tiempos y dejarlo y dejarlo marcado de forma y hacerlo explícito por lo menos para mí para justificarme que yo necesito tener ese espacio para mí ¿vale? y con el resto exactamente igual has comentado que antes ibas al gimnasio a las 7 de la mañana bueno pues a lo mejor esa es la hora a la que hay que hacer el gimnasio si te gusta la actividad mantenerla y poco más es al final es intentar volver un poco al orden ese que tenías antes oye Paco y que vamos que haces tú pero que puede hacer EPI para reservarse esos tiempos porque puede decir vale me lo reservo pero es que si tiene ahí de repente un mail de uno de sus clientes dejarlo ahí como lo deja ahí una hora esperando bueno yo procuro no ponerme esos tiempos a las 2 de la tarde o a las 12 de la mañana o sea procuro ponerme esos tiempos una hora en la que no vaya a molestarle a nadie principalmente a mis clientes no les vaya a molestar o sea cuando habría mi cliente de la gente luego en la que nosotros trabajamos pues si mi horario al uso es de 9 a 5 o de 8 a 5 pues entre esas horas salvo dejarme el tiempo de la comida y bueno pues normalmente intento buscarme algo a las 6 o buscarme algo a las 8 o a las 7 de la mañana si me va bien intentar guardar esos tiempos o sea es distribuir el tiempo entre el espacio laboral y el espacio personal intentar hacerlo así y luego a lo mejor te encuentras con alguna sorpresa en el que algún día a lo mejor pues resulta que tienes un hueco fantástico a las 12 de la mañana y te da tiempo para irte a dar una vuelta por el perro si estás trabajando desde casa en mi caso lo que hago es yo no trabajo en freelance pero con las personas con las que trabajo lo hago muy visible o sea lo dejo claro en el outlook y dejo esos espacios reservados y luego genero genero guasín instrucción con las personas con las que trabajo normalmente entonces se sabe un poquito lo que decía Robert de 2 a 3 estoy comiendo y además como en familia y además me tienes que dejar un ratito porque si me toca a mí hacer la comida oye mira no es lo mismo que llegar y comer entonces esos espacios o a las 5 y media hay que ir a recoger los niños vale pues de 5 y media a 6 espérame que no voy a estar no puedo estar con los cascos puestos por la calle persiguiendo mano a mano no eso es eso espérame a las 6 vuelvo a las 6 vuelvo te atiendo no pasa nada pero de 5 y media a 6 respétame eso es y además es una forma de no de auto justificarte o sea utilizar una herramienta tipo outlook que todo el mundo cuando te convocan o tal pues saben que tienes el hueco cogido luego ya está el respeto vale pero el tenerla el tener puesto ese bloqueo ahí bueno pues está está marcando la indisponibilidad que ya pueda ser porque tú tengas una reunión o porque tengas ese tiempo dedicado para otra cosa eso yo lo utilizo otra cosa es que me sirva solamente a mí porque los demás eso sigue sin verlo vale tema de respeto vale muchas gracias bueno Epi ¿cómo lo ves? vamos a pasar ya sí porque nos queda se nos va acabando el tiempo y todavía nos quedan muchas cosas vamos a pasar a la siguiente parte que es que Epi nos cuenta qué es qué es lo que le ha servido qué no qué le ha sorprendido ajá pues me ha me ha gustado dos cosas en concreto el tema de del caramelito o sea de poner la prioridad en lo que realmente que no es tanto tiempo lo que realmente disfruto que me viene bien que es esas actividades deportivas y y luego bueno pues encajar eso primero y luego el resto meterlo ahí o sea ahora que estabais comentando lo de en el calendario por ejemplo poner los tiempos y tal yo cuando he trabajado en organizaciones lo hacía reservas tu tiempo de comer o tiempo que quieres trabajar en determinados proyectos y tal pues para que la gente en principio lo respete depende del nivel lo respetan o no en mi caso por un lado no puedo hacer eso porque obviamente no comparto mi agenda con los con mis clientes pero por otra lado es más fácil también es cierto o sea porque tú le puedes decir a un cliente mira voy a trabajar en tu proyecto mañana no hoy y eso lo he estado haciendo por ejemplo a veces me entran que no es por email que a veces por email sería bastante de gestionar que te entran por whatsapp o por o por teams o por donde sea entonces bueno es más difícil de esconderse pero alguna vez lo he hecho recientemente oye mira si vale tomo nota de todo esto mañana justo tenía reservado para dedicar tiempo a tu proyecto pero eso no quita que al final dedique un tiempo hasta mirando lo que me está mandando a darle feedback en ese momento y no es el tiempo que estoy dedicando eso es el coste de oportunidad de hacer lo que yo tenía planificado hacer para ese día que era pues trabajar en otro proyecto y eso que siempre nos puede pasar a todos nos puede pasar a todos y seguro que no lo hemos sentido al final los imprevistos las urgencias que surgen en nuestro trabajo en el caso de ser freelance tiene un efecto económico al final del mes o sea en tu trabajo pues cuando trabajas por cuenta ajena pues si hay imprevistos y tal y hay ciertas cosas que no puedes hacer bueno pues al final de mes o sea te puede caer una bronca o lo que sea pero no no significa que si no has entregado el proyecto no lo cobras o sea tu nómina va a ser igual al final de mes en el caso del freelance tienes pues tienes una urgencia de terminar los proyectos que se han sido contratados y entonces también tiene esa repercusión económica que te presiona mucho más o yo por lo menos lo siento así no quiero quitar la presión que puedan sentir los demás yo lo siento más comparando cuando he trabajado por cuenta ajena entonces bueno me ha gustado mucho lo de poner la prioridad en las cosas que me gustan de hecho ayer me organizé un poco más y ya tengo reservada varias sesiones para la semana que viene me ha gustado también lo de una o dos horas solo para mí bloquearlas para mirar un poco desde arriba lo de los micro hábitos me ha gustado un montón eso además dice cuando voy a una sesión ya tengo que tener agendada la siguiente entonces eso me ha por ejemplo esa idea que me ha gustado mucho y bueno el tema por ejemplo de buscar soluciones a cada uno de los a indagar más en cada una de las cosas como he dicho la frustración que tengo por no saber organizarme no solamente es por el tema de los niños y del tema del deporte o sea involucra también el tema de freelance en general y también por ejemplo estoy buscando soluciones y hable con una persona para que me pueda ayudar en alguno de los proyectos que tengo abiertos y que no quiero que se retrasen mucho entonces lo de caramelito me ha encantado y me ha abierto bastante que es verdad o sea eso es lo que me da la energía para el resto del día cuando he ido a las 8 de la mañana que voy arrastrándome al principio y luego salgo que también salgo arrastrándome pero en cuanto me ducho y tal es que tengo una energía para el resto del día que no la tengo en las últimas dos semanas que no he ido ese es el tema en el chat te dejan un último apunte Miguel Ángel que te dice que hace poco que ha descubierto el método GTD Get The Things Bang de productividad personal y bueno por si quieres echarle un ojo si lo conozco y lo utilizo pero muchas gracias gracias a ti Epi os voy a pedir que como agradecimiento quitemos el mute de los micrófonos y le demos un aplauso a Epi porque se ha abierto aquí delante de todos y es muy de agradecer porque nos ha ayudado a aprender brava muchas gracias Epi muchas gracias sin Epi no hubiéramos podido hacer esto y no hubiéramos aprendido las cosas que espero que hayamos ido aprendiendo y ahora vamos a vamos a seguir ahondando en el tema de la responsabilidad un poquito más en esta media hora que nos queda venga ser responsable os acordáis lo que comentó Roberto al principio que cambiamos el nombre del taller que al principio era taller para ir responsables que quieren dejar de serlo pero lo hemos cambiado un poco por taller de autoliderazgo ¿vale? ahora sabemos que ya hay diferentes estados sabemos que el estado que nos gustaría estar a todos es el de la responsabilidad pero ¿estamos realmente seguros que debemos ser responsables? ¿eso es lo que queremos? creemos que es importante hacer una pequeña puntualización sobre este tema ¿vale? cuando hablamos de ser responsables nos referimos a lo que la sociedad nos ha enseñado a todos nosotros ¿no? hacer lo que tenemos que hacer tener un trabajo de un determinado tipo llevar un determinado tipo de vida asumir unos compromisos que nos han dicho que hay que asumir ¿vale? aquí podríamos profundizar en escuela religión familia todos esos hábitos que hemos acudido ¿vale? incluso podríamos hablar sobre lo que hemos aprendido ¿no? que hay muchas diferencias y matices entre lo que cada uno dependiendo de donde hayamos ido o donde hayamos nacido tendremos distintos puntos ¿vale? del mismo modo que cada uno tenemos nuestros principios y valores pero bueno profundizar eso daría para otro taller sin embargo hay una pequeña alternativa un mínimo detalle a ser responsable y es asumir la responsabilidad no es exactamente lo mismo ser responsable que asumir la responsabilidad ¿vale? por un lado ser responsable está más cercano a un compromiso con uno mismo para ser bueno ¿no? para hacer lo que está bien incluso aunque eso te haga sentir mal ¿sí? y el otro es asumir la responsabilidad que ahí nos iremos ahora según lo he estado oyendo David quizás asumir la responsabilidad tiene ahí una cosa como asume la responsabilidad pero realmente tomar es eso es tomar coger coger la responsabilidad no asumirla en plan pasivo tengo que asumir sino coger esa responsabilidad venga hay que cambiarlo al título lo voy a cambiar para tenerlo ya cambiado mira tomar la responsabilidad venga y eso ya sería más un compromiso para ser nosotros dueños de nuestra vida ¿no? más esa parte que hablamos de autoliderazgo un compromiso con el de crecimiento de libertad de poder disponer de nosotros mismos para lo que queramos son dos cosas que son diferentes aunque no son excluyentes ¿vale? podemos tener las dos cosas a la vez si analizamos la palabra responsabilidad tenemos responsabilidad habilidad de responder tu capacidad para reaccionar con madurez a las dificultades a las situaciones a todo lo que te vas enfrentando a lo largo de tu vida y eso significa que tienes la capacidad de dejar de ser víctima y en su lugar convertirte en protagonista y ser el creador de la vida que tú realmente deseas ¿vale? ese sería el punto en el que estamos tomando la responsabilidad ¿vale? pero ¿qué podemos hacer? ¿cuál es el camino a seguir? pues vamos a tratar de ver por dónde tenemos que avanzar y hay tres claves ¿vale? para empezar para llegar a ese estado de responsabilidad intención conciencia y confrontación el primero la intención antes que nada lo que tenemos que tener es la intención de querer operar desde la responsabilidad ¿vale? si no tenemos esa intención ya complicado si quieres empezar con eso lo primero que has de hacer es un compromiso contigo mismo es un tema individual el autoliderazgo esta responsabilidad nace de uno mismo responsabilidad personal imagínate tú serías capaz de firmar ahora un contrato en el que te comprometas contigo mismo imagínate escribes un contrato un texto que ponga pues quiero estar en la parte más alta del proceso de responsabilidad y ante cualquier contratiempo disgusto los obstáculos que nos vaya encontrando en nuestra vida porque lo que quiero es operar desde aquí porque es el único sitio desde el que realmente me voy a sentir libre de la frustración ¿vale? desde ahí voy a operar sabiendo las consecuencias que hay pudiendo hacer lo que yo quiera ¿sí? en ese momento que te sientas capaz de firmar ese contrato ¿vale? entonces podríamos decir que estamos con ese punto de intención plena y satisfecho porque no nos engañemos la definición al final de los problemas viene de dentro la definición de lo que te está pasando que te cause ansiedad o frustración tú la estás redactando en tu propia cabeza y tú te la estás poniendo a ti mismo ¿vale? así que la única forma de liberar eso es descubrir cómo apropiarte de eso ser dueño de la propia interpretación de lo que estás diciendo de tus propios filtros de tus propias creencias ¿vale? y de las propias suposiciones que estés haciendo porque el problema real no está tan fuera como dentro de nosotros así que lo construimos en nuestras mentes así que eso sería un poco la intención tener esa intención de querer cambiar y operar desde la responsabilidad segundo punto es la conciencia bueno en eventos de este tipo ya muchas veces hay cosas de mindfulness ¿no? de atención plena de la presencia en el ser en el ahora y demás así que bueno tampoco es un tema que vaya a ser ajeno a la mayoría de vosotros el caso es que la forma en la que podemos comenzar a practicar la conciencia hoy es simplemente hacernos una pequeña promesa también y es comprometernos a volvernos cada vez más conscientes de quienes somos cuando estamos culpando cuando estamos justificando cuando estamos castigándonos a nosotros mismos cuando castigamos a otros o cuando sentimos que la situación que estamos viviendo es una obligación ¿vale? un poco ser conscientes de estar operando en los distintos estados que nos han presentado Roberto antes y ante esas situaciones pues tomar conciencia preste atención a qué palabras estás usando dónde dónde estás hacia dónde te llevan y nada más esa es la clave tomar conciencia ser capaces de escucharnos a nosotros mismos identificar los estados en los que estamos y a partir de ahí poder operar ¿vale? entonces si estás molesto frustrado aprende a preguntarte dónde estoy ahora en el proceso de responsabilidad ¿en qué estado me encuentro? y luego el tercer punto de las tres claves para la responsabilidad es la confrontación hay veces que confrontar la palabra como tal suena un poco dura ¿no? pero al final tiene matices es una palabra que significa la capacidad de enfrentarse a algo ahora la razón por la que muchas veces estamos lidiando con algo y no acabamos de soltarlo y que nos acompaña durante toda la vida esas frustraciones y demás es porque muchas veces simplemente no tenemos el coraje o el valor de poder afrontarlo o simplemente ni siquiera sabemos qué podemos hacer para afrontarlo ¿vale? entonces esa confrontación muchas veces ni siquiera existe así que hay que enfrentarse a uno mismo y al malestar que nos puede estar suponiendo esa situación y tratar de ver cuál es el problema real que hay ahí detrás ¿vale? qué suposición que hay ahí detrás o qué tengo que soltar para poder escapar de ello ¿vale? y aquí hay un mantra un poco que es actúa y haz que suceda sería un poco tratar de vamos a afrontarlo de verdad vamos a buscar esa confrontación pero vamos a buscar una acción para conseguir cambiar la situación entonces en resumidas cuentas las tres claves si uno tenemos la intención de asumir la responsabilidad dos vamos a poner todo de nuestra parte para realmente ser conscientes y descubrirnos a nosotros mismos en los distintos estados y tres de verdad de verdad de verdad estamos dispuestos a afrontarlo ¿vale? y ahora dices venga voy a probar esto que me están contando Roberto y David vamos a ir a por ello entonces en ese punto está de enhorabuena porque entonces sí que estás en disposición de querer asumir o mejor dicho tomar esa responsabilidad ¿vale? ahora vamos a tratar de ver una práctica de confrontación y esa práctica se llama el The Catch Sooner Game ¿vale? es un juego en el que podemos usar para cambiar cualquier hábito o comportamiento muy ligado a lo que Dani comentaba de los micro hábitos ¿vale? entonces ¿cuántos de vosotros tenéis por ejemplo malos hábitos o cosas que os gustaría cambiar? pues prácticamente todos tenemos alguna cosa que no me gustaría hacer esto quiero dejar de fumar me gustaría comer más sano me gustaría hacer más deporte me gustaría leer más ¿no? un montón de cosas siempre que parece que siempre están ahí y que nunca cambiamos pues este juego se utiliza para cambiar esos hábitos y es muy sencillito todo comienza en la parte de arriba en captar y lo primero es que nos tenemos que dar cuenta que estamos en esa actividad que queremos cambiar si no la identificamos no la vamos a poder cambiar entonces ese es el primer punto vamos a intentar identificar ¿quién nos ha descubierto a uno mismo diciendo ¿por qué estoy haciendo esto? si esto no me gusta a mí ¿qué pase? ¿por qué estoy ahora mismo en esta situación? ¿vale? un ejemplo imaginemos que a mí me gusta comer chocolate mucho y que yo en mitad de la noche me despierto y me levanto voy a la cocina y me como lo que haya por allí que tenga chocolate ¿vale? pues el primer impulso es yo me levanto voy cojo la tableta empiezo a comer no sé qué y cuando estoy en el tercer mortisco ahí lo tengo que capturar ¿vale? no vamos a capturarlo al principio pero oye me estoy viendo comiendo la tableta ¿qué es lo que solemos hacer ahí? decir bueno pues ya que estoy y para lo que queda me la acabo ¿no? eso pues no es muy útil que hagamos eso ¿qué debería de hacer? pues mira cuando me capturo decir bueno David para recógela y guárdatela para otro momento o incluso coger y tirarla a la basura y ya no tengo el pecado para poder pecar y ahí es el punto en el que estamos cambiando ¿vale? ya estamos en el segundo punto en el que primero capturamos y empezamos a cambiar y después que uno de los puntos clave aquí con respecto a otras técnicas es ese punto de olvidar ¿qué es eso de olvidar? pues que nos perdonemos porque en otros sistemas en otros modelos cuando fallas además lo que tienes es un castigo no sé si os habrá pasado ¿alguien ha usado alguna vez una cajita para que si llega la gente tarde a una reunión pongan un euro o yo por ejemplo cuando jugaba al fútbol hace muchos años lo típico que si fallabas pues da una vuelta al campo o haz flexiones ¿vale? o sea como que además de cometer ese error o esa parte que no nos gusta además tenemos un castigo si ahora que estáis que conocéis un poquito más del responsibility process ¿dónde creéis que estaríamos en esa parte? ¿dónde estaríamos en el modelo? tenemos en el punto de vergüenza ¿no? un poco de oye pues esto es que nos estamos castigando por no lograr lo que queremos cambiar pero y si nos perdonamos ¿vale? si como decía Roberto ¿qué pasa? si somos humanos perdonémonos no nos estemos ahí martirizando porque al fin y al cabo la mayoría de las veces hablaremos de hábitos que han estado con nosotros desde hace 20 30, 40 años un montón oye pues tampoco podemos pensar que lo podemos cambiar de la noche a la mañana ¿vale? y llegados a ese punto que sería ya hemos pasado a captar cambiar olvidar esa parte de jurar de prometer ese es el el truco del juego vamos a ver ¿qué nos vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer para detenernos antes la próxima vez? tendremos que descubrirnos antes cuando estemos en medio de la acción o de la situación que queramos cambiar imaginaros la próxima vez que yo me levante vaya a la cocina y coja la chocolatina pues me tengo que dar cuenta antes de morderla y ya la posaré y la siguiente vez me tendré que dar cuenta cuando estoy camino de la cocina en el pasillo y la siguiente vez cuando me despierte y piense levantarme para ir a comer pues me daré cuenta ahí y así es como poco a poco podremos ir cambiando este comportamiento sin tanto esfuerzo como querer hacer algo muy radical ¿vale? porque al final lo que estamos haciendo es crear nuevos hábitos así que bueno puedes aprender a asumir la responsabilidad usando esta herramienta detéctate culpando y cámbialo píllate justificando y cámbialo descúbrete culpándote a ti mismo por algo y cámbialo ¿vale? es utilizar esta herramienta para en función de los estados en los que estéis descubrirte ahí y tratar de cambiar y aquí es la puntualización de lo que hablábamos antes es que esto funciona cuando lo aplicamos a uno mismo porque la culpa solo la podemos reconocer en nosotros mismos y además nosotros somos los que podemos elegir salir de ella ¿y por qué lo comento? porque alguna vez puede ser que tengáis esta tentación de utilizar el modelo como un arma más ¿no? para lanzárselo a una persona que tengáis al lado y que está afrontando un problema y entonces le dice ¡eh! tú que no ves que te estás justificando pero no te das cuenta que tienes tú la culpa ¿y qué crees que pasaría? pues que esa pobre persona pasaría a tener un segundo problema que eres tú ¿vale? aparte de lo suyo te tendría a ti contándole cosas que en ese momento ni le van ni le vienen entonces por eso es cuando decimos que el responsibility process se puede ver como una horrible herramienta de gestión porque no es para gestionar no es para hacerlo hacia afuera pero sin duda es una gran herramienta de liderazgo ¿vale? una poderosísima herramienta de autoliderazgo y aprovechando esta parte del Catsuner Game y también el spoiler que hizo Dani antes pues vamos a hablar un poquito de micro hábitos ¿vale? es algo que está íntimamente ligado a lo que vamos a hablar ¿vale? hay un hombre que se llama Peter Schor 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 bueno el bueno de Peter ¿vale? porque lo de Schor no sé si lo sabría pronunciar lo define como un paso muy pequeño para empezar a hacer algo que te hayas propuesto ¿vale? es como ese primer pasito y te ayuda a eliminar malos hábitos o a sentar otros nuevos porque no es una tarea sencilla para nadie ¿vale? empezar a crear nuevos hábitos lo que hacen los micro hábitos es simplificar y potenciar que sí podamos lograr estos objetivos ¿vale? y objetivos tan dispares como pues dejar de fumar aprender un nuevo idioma o lo que sea o preparar una carrera cualquier cosa ¿vale? la clave hace tiempo hace tiempo y me gusta mucho repetirlo que todo viaje épico empieza abriendo la puerta de casa y se lo afrodo eso es no pensaba que le iba a pasar todo eso ¿vale? la clave al final de esto reside en practicar los micro hábitos porque nos ayudan a reforzar disciplina y fuerza de voluntad consiste básicamente en la superación de ese primer paso de un proceso sea el cual sea y que muchas veces es el más costoso ¿vale? un pequeño paso muchas veces nos ayuda a llegar mucho más allá imaginaros vamos a poner algún ejemplo que quieres empezar a hacer deporte y dices tú pues ahora está de moda el running pues quiero salir a correr pues en lugar de salir a correr el primer día 5 kilómetros pues a lo mejor coges y te das una vuelta a la manzana y haces algo o en lugar de correr caminas ¿vale? pero vamos a dar un pequeño paso que nos cueste menos esfuerzo para poder ir llegando más a esos pasos futuros Peter comentaba también un ejemplo suyo personal que era que no leía nada y que le gustaba motivarse a empujar la lectura entonces lo que decidió es vale pues cada vez que me voy a la cama me voy a leer una página de un libro y empezó a leer una página de un libro poco a poco esa página se convirtieron en dos eso se convirtieron en 5 minutos y de esos 5 minutos se convirtieron en media hora que era lo que decía que estaba leyendo entonces ahora ya todos los días se lee 30 minutos pero bueno esto cuando lo mantenemos constante en el tiempo es cuando se convierte en rutina y es cuando además no cuesta esfuerzo y él lo compara con cepillarse los dientes pues llega un momento que ya rutina lo haces y ya está pues lo que decía que al introducirlo poco a poco no le costaba y conseguía conseguir llegar a ese punto sin pensar en ello de hecho cuando se hace rutina te sientes mal cuando no lo haces o sea ya has creado ese hábito lo de los dientes por ejemplo yo si no me lavo los dientes irme a dormir sin lavarme los dientes o después de comer estoy sintiendo se ha convertido ya en un hábito en una rutina te falta algo y bueno podríamos pensar pensando en este ejemplo pero vamos a ver de qué sirve leer una página imaginaros que él nos comentaba que empezó a leer una página una página pero eso tampoco tendría sentido porque al fin y al cabo bueno ese mínimo cambio va a suponer algo pues hemos pensado que a lo mejor desde un punto de vista un poco matemático que Robert y yo tenemos la mente un poco de ingenieros y a veces lo vemos mejor que igual nos ayudaba a ver imaginaros si seguimos igual absolutamente igual durante todo el año pasará un año y simplemente no habrá cambiado nada ahora bien si lo que hacemos es un pequeño cambio un micro cambio positivo en la dirección necesaria para acercarnos a lograr un objetivo superior por pequeño que sea el cambio si lo mantenemos constante en el tiempo puede suponer una diferencia más que relevante pero vamos un poquito más allá y es que si no solo no hacemos ningún cambio positivo sino que dejamos que esos pequeños malos hábitos nos controlen se instalen en nuestro día a día a la larga el perjuicio va a ser más que considerable ¿vale? así que nada todos podemos utilizar los micro hábitos para ayudarnos a abrir los ojos a un mundo completamente nuevo donde podremos hacer todo lo que queramos y donde se nos abrieran muchas más posibilidades y podremos lograr todo lo que lo que nos propongamos y nada más hemos llegado ya al final del proceso Robert estás muteado Robert estás mute Robert ahora que digo que justo a tiempo porque yo no lo estaba controlando demasiado y tenía preocupación de si nos íbamos a lo mejor a pasar no te preocupes bueno menos mal eso es lo bueno de hacerlo dos nos quedan cuatro minutos hemos visto los estados por los que pasamos la culpa la justificación la autoculpa la obligación el abandono la negación y finalmente la responsabilidad y hemos trabajado un poco en la responsabilidad y es importante quedarnos con con la idea esa de que es un estado mental donde dejas de ser víctima se acabó el ser víctima de otros o de las circunstancias y eres dueño del problema y de la solución entonces estás en un estado empoderado y luego además hemos visto también las tres claves para llegar a la responsabilidad intención conciencia y confrontar intención de responder desde la responsabilidad cuando las cosas nos vayan mal la conciencia para atraparnos a uno mismo en los distintos estados y cada vez tratar de hacerlo antes y confrontar para enfrentarnos a poder cambiar aprender lo que haya que aprender y a mejorar y ya para terminar pues nos gustaría también bueno compartir entre todos vuestra opinión de que os ha parecido el taller de si habéis tenido algún momento sorpresa o que os lleváis básicamente o si hay algo que creáis que podéis aplicar bueno aparte de este debate final si me permitís os comparto la pantalla de feedback para que sin prejuicio de que comentéis lo que queráis pues dejéis también a a los facilitadores pues un feedback escrito para que después se lo puedan se lo puedan llevar a ver un segundito que no sé por qué razón no ahora ya lo veis gracias Pepe podéis coger ese código QR o bien entrar en slido.com y si ponéis el código algd360 track 2 que es donde estamos es mucho más fácil con el móvil me dais al código QR y pero bueno queremos oír vuestras opiniones en vivo así que podéis hacer esto lo podéis hacer luego no pasa nada si esto lo esto lo dejo abierto un rato vale así que podéis dar feedback durante unos minutos pero ahora pues comentad lo que queráis yo aprovecho para pedir porque a mí me ha encantado se me ha pasado rapidísimo así que un ciber aplauso para Roberto y David que son unos cracks y otro para Epi también por su colaboración y bueno y para todos los que habéis participado así que otro para vosotros yo os lo doy efectivamente porque siendo un taller sin los participantes esto no es nada así que vosotros sois los que principalmente habéis hecho este taller yo aprovecho el minuto que queda aunque no he hablado todo el día aprovecho ahora que no tengo ruido de fondo que sabéis gestión de obras para felicitaros deciros que yo sé que me llevo pequeños trucos para empezar a aplicar y sobre todo me llevo que voy a empezar a ser consciente de en qué paso estoy en cada momento para cambiarlo felicidades chicos gracias Elena yo me sumo a la felicitación porque ha sido un taller de menos a más y me llevo mucho pero mucho mucho a mí sí me ha servido muchas gracias muchas gracias bueno a mí me ha gustado mucho y obviamente me ha servido un montón es lo que tiene ser conejillo de India y bueno me parece mentira que haya durado casi dos horas ha ido el tiempo volando y ha sido muy dinámico la verdad muy bien felicidades muchas gracias coincido con todos daros las gracias me ha hecho muy corto quiero más y también gracias a todos los participantes porque bueno habéis sido muy honestos y creo que vosotros tanto David como Roberto habéis hecho que esta dinámica pues participáramos todos de una manera muy fresca y la verdad es que muy bien gracias por conducirlo y facilitarlo también gracias gracias yo quería daros quería daros las gracias me llevo unos cuantos unos cuantos tips estoy aquí por el título inicial que tenéis a mí lo de irresponsable es ese tonillo que en la ya me gustaba y entré por aquí pero he de reconocer que me llevo cosas que seguramente podré aplicar en el día a día y y fijaos el tema mía os lo voy a desvelar ahora es el tema de la recogida de feedback en sesiones que nos cuesta un montón fijaos somos 14 y de momento solamente hemos contestado 4 chicos dejadle feedback a estos 2 chavales me cago en la leche joder que cuesta un huevo y siempre sirve para aprender bueno pues ese es ese es mi dorcillo vale me llevo muchas cositas muchísimas gracias chicos de verdad un abrazo gracias 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 yo también quiero agradeceros mucho la sesión lo que más me ha gustado es como como habéis conducido todo el proceso ¿no? os lo agradezco mucho lo que yo he aprendido es algo para aplicar a mí misma y donde quiero seguir indagando es como aplicar esto en los grupos con los que trabajo así que me dejáis una buena semilla muchas gracias 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 a todos por venir muchas gracias a todos nos vemos en espacio si habéis hecho que el taller fuera guay para todos muchas gracias un placer chicos hasta luego